Tengo disponible para venta esta finca que tiene 140 hectáreas, es una finca que tiene dos escrituras públicas, dos certificados de libertad y traición como un primer punto. Como un segundo punto, ustedes observan que la topografía de acá es semiplana, ondulada, son unas tierras que están para hacer, es una finca que está para hacer. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Sabanas naturales, rastrojos y mata o montaña gruesa, para que lo tengan en cuenta. Es una finca para hacer de 140 hectáreas. De infraestructura cuenta con una casa principal de aproximadamente unos 120 metros cuadrados y esa casa tiene en total cuatro habitaciones, tres baños, la cocina, etc. Tiene una segunda vivienda que es para el encargado o para el mayordomo de aproximadamente 40 metros cuadrados. En esta finca no se cuenta con la energía por cable, por posta, aquí deben instalar con panel solar si así lo desean. La finca tiene colindancia con un caño que se llama el Caño Navajas, de ahí se saca agua para el abastecimiento de la casa. En ese caño quedan unos pozos, unas piscinas naturales muy buenas para que ustedes la puedan compartir con la familia, con los amigos. Ojo a la ubicación de la finca. Está ubicada a dos horas de Villavicencio, a una hora de Puerto López. Pertenece a la jurisdicción de Puerto López. Para los que se estarán preguntando que si ingresa carro hasta la finca en todo tiempo, claro que sí, ingresa a ustedes sin ningún problema. Estas 140 hectáreas valen 500 millones de pesos. Recuerden que tienen dos escrituras y dos certificados de libertad y tradición. Gracias por compartir este video.